¿Cómo se puede cambiar el mundo? Los invito a todos ustedes a que nunca dejemos de soñar. Dios quiera que se firme la paz en unos meses, pero ahí viene la tarea de nosotros como ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El 60% de las muertes en este país son ajenas al conflicto armado. Nos matamos el uno al otro en la calle. Nosotros podemos cambiar la forma en que las personas se relacionan. La tarea es continua y les digo, en 50 años, que en 50 años miremos la historia de nuestro país y nos demos cuenta, yo ayudé para que este país sea mejor. Los jóvenes tenemos algo muy lindo que es la rebeldía, que es las ganas de cambiar este país. Les digo, no esperemos a que otros hagan eso. O sea, usted, yo, todos lo podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.